No muevan nada. Con lujo de violencia. ¿Y qué se llevaron? Nada. Parece que nada. Dejaron las... ...en la moto. Dos la bajaron y entraron con armas. Tiraron la casilla electoral, tiraron los votos que había dentro. Tiraron las... Patearon la urna, las mesas. Y ya no vi más, porque... Emocionaba. Amenazaban con dispararnos y la cara, si volteamos a verles la cara. Rompieron la urna. Bueno, pues esto va a ser muy frecuente en la jornada de lectora del día de hoy. Lamentablemente, pues son...